Te presentamos 5 curiosidades sobre la cerveza. ¿Sabías que en época de los egipcios, la cerveza se consideraba un regalo de los dioses y se utilizaba como forma de pago para los trabajadores de las pirámides? Otra de las curiosidades de la cerveza es que en la Edad Media era difícil encontrar agua limpia, por lo que mucha gente optaba por beber cerveza en lugar de agua al considerarla más segura. Durante mucho tiempo la cerveza se veía como una bebida de hombres, pero durante el siglo XIX se creía que beberla era imprescindible para una buena lactancia materna. Curioso hoy en día, ¿no? Ah, ¿y sabías que el giste o espuma de la cerveza da cuenta de la calidad de la misma? La espuma perfecta no debe desaparecer, ni siquiera al terminar el vaso de cerveza. Y por último, ¿sabes qué tipo de vaso utilizar para las cervezas más aromáticas? Se recomienda beberlas en vaso ancho o copa para maximizar su sabor y olor. ¿Te apetece refrescarte con una cerveza y compartir estas divertidas curiosidades con tus amigos?